Hola, mi nombre es Marcela Peralta, soy colombiana, pero vivo en la ciudad de Córdoba, Japón. He venido donde el doctor Amaya, a realizar un momento de pepumía y un momento de escenas. Ha sido una experiencia maravillosa, el doctor es un hombre muy profesional, al igual que su staff. Son personas que saben lo que hacen, son personas que te tratan con cariño, pero a la vez con mucha responsabilidad. Lo recomiendo 100%, cualquier otro solución en todas tus preguntas, todas tus dudas. Entonces, no lo piensen tres veces, el doctor Amaya, una persona al igual. Gracias.